muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister de natan y vamos a jugar al play de no celda de minis cap y ahora vamos a estrenar las garras del topo y si ahora podremos cavar y lo que queramos y aunque hay que considerar que llevaba tiempo sin jugarlo en fin cuando eso empezamos con un baile de bumbis drops con un búler que bullet hell y bueno ahora sí que vamos a excavar de cavar de cavar de cavar con el las garras del topo que es el tesoro de esta más borra no confío si ya lo conseguí voy a ver mirar el mapa y yo que otro y parece que en este piso no hay nada que pillar voy a analizando y ahí queda solo un cofre en el primer piso ahora sí ahora vamos a la entrada principal en donde está el teleporte antes a medio que el botón otro otra vez y tal vez vayas haciendo ida y vuelta para recargar corazones la mejor manera de respawnear corazones y ahora sí estoy completo ahora sí a la sala del mini jefe a la sala del mini jefe pero no es donde conseguí por un descuido perdí los corazones por un descuido pero recuperé unos cuantos pero si no recuperara nada ah aquí es donde conseguí la garra y la y un cofre random cual no lo cual no me acuerdo cuál es ahora sí vamos a ver y sí parece que las garras del topo hacen las veces de tengo el sentimiento que voy a necesitar las botas de pegaso ahora creo que ups me que me que o qué botón ups otra vez y si voy a estar perdiendo vidas ah claro al tomar impulso ahora sí por fin uff casi no lo conseguimos pensé que no llegábamos a tiempo que nervios y mira que lo ha intentado varias veces bueno más bien unas cuantas y ahí ya tenemos a los wall masters vengan todos a la vez y bueno toma 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 manos nuevas les van a faltar para derrotarme bueno literalmente el rompejarrones y ahí vamos a me imagino no hay ningún estalzo infiltrado y ahora sí minis poder minis podría no me voy no me voy a poner en esas a estar recuperando tamaño original para creo que mejor voy a ir a no mejor me espero para estar en el para así poder lo más aconsejable es ir en medio de esos dos rodillos de púas para poder pasar ups creo que creo que fue demasiado pronto sí me apresuré me apresuré creo que me apresuré pero no pasa nada voy a recuperar mi tamaño normal y salva pintura y ahora bueno por lo menos explore el terreno ahora sí momento ya mejor voy a ir no sé por qué necesitaba el tamaño de los minis pero bueno lo importante es que ya lo hemos conseguido los conseguimos tengo creo que ya sé a dónde va tres más dos es de diferencia no primero antes voy a encargarme esos ropes antes de que me estorben aunque claro voy a intentarlo y si esta vez es más complicado ahora sí sí y con eso conseguimos la llave pequeña el cual me hará acceso a las mazmorras ahora sí en tamaño normal puedo esconderme no sé por qué necesitaba hacer minis no sé creo que creo saber puede que ups me equivoqué otro no vamos a ir no mejor vamos a un atajo y sí ups me pilló me pilló la mano ya entendí para qué era la transformación del minis no caí en cuenta en esos detalles ahora sí ya ya entendí para qué era para qué había que reducir mi tamaño para qué hacerme diminuto vamos a ver si le podemos dar no no le podemos no podemos combatir en ese tamaño contra los robs me imagino que las espadas le darán cosquillas a esas serpientes me imagino que aquí es donde si no cae en cuenta menos mal que me si como que no cae en cuenta eso lo mejor será evitar esas bolas eléctricas y bueno ahí tenemos una llave pequeña ahora sí y listo ya tenemos la llave pequeña ya no necesitamos ese tamaño voy a verificar sí y ahora sí toma 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 en la mano y sí no hay nada jeje y listo y ahí tenemos esos gusanos erráticos toma 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 esos son los enemigos más molestos de la saga Zelda por sus movimientos erráticos de normal si el normal puede causar problemas como jefe causa problemas aún mayores ahora ups me quedo que botón bueno me lo cargo y ya está toma este gusano nos hace retroceder y ahora sí vaya laberinto vaya atacando a tradición y ábrete sésamo nunca voy a entender porque hay las puertas que se abren de manera instantánea en una entrada tan ancha pero bueno de 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 no lo sé voy a pillar este ah no es el lado equivocado no sabía cuál lado pillar pero voy a intentarlo de nuevo me creo que vaya de dos en dos y si ya se nos está acabando la salud y todo eso y con esto conseguimos me imagino que allá el jefe si lo sospeché desde un principio no sé por dónde ir al siguiente piso ah ya ya creo por dónde ya creo por no no por lo menos no están esos molestos wall masters por lo menos y ahora sí toma toma sin siquiera moverse y listo flechas ole y bueno porque no me los cargo a todos y ya está más flechas puede que es posible que no la necesite pero bueno no le voy a hacer el feo a las flechas no le voy haciéndole el feo a las flechas y ahí tenemos una piedra de la suerte me pregunto creo saber por dónde de ir y a dar vueltas por aquí me imagino que arriba debo a ver algo para acabar y los chuchupinchos y ahora sí ábrete sésamo y conseguimos una piedra de la suerte como como es que no ups me la me la estuve jugando una piedra de la suerte ups oh oh bueno por lo menos tengo una la primera que pierdo y listo no sé por qué en el mapa no marcan esos cofres pero bueno da igual nada más mejor maneras de bajar mejor no me pongo a buscar más cofres y a seguir adelante algunos cofres tienen piedras de la suerte algunos otros y con eso activamos el acceso al a la entrada y como sobra tiempo voy a enfrentarme al jefe flechas y corazones ups me los perdí por y ahora sí es el momento del jefe qué por qué no flecha para mí flecha para ellos la bueno esquivamos y plácate ups un momento por qué no como es que no cae en cuenta toma esquivamos y sí bueno había que cargarme a una de las manos y toma más flechas ole toca ser rápidos y y con eso conseguimos flechas y tengo el presentimiento que voy a necesitar esto los guantes de topo para algo los conseguí toma 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 atacamos por dentro boom y me expulsa y ahora sí el mismo platón pero antes voy a ir a darme las flechas ups sí esquivo y bueno un poquito arriesgado pero ahora sí ups ya me agarró toma 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 y ahora sí modo mini ya activado y ahora sí sí para eso eran los guantes de topo creo que me apresuré al ponérmelos ya había que adivinar y listo me imagino que son tres golpes y ya y creo que ya es momento de cambiar las flechas ole ups me equivoqué otro ahora sí rápido y si haya el rayo reductor con las flechas también puede hacer daño no lo sabía ups me equivoqué botón creo que me acabo de desperdiciar la flecha así toma 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 y con eso acabamos con el trotem eso eso sí eso sí que ha sido espectacular ahora conseguimos un contenedor de corazón no no vaya hay pájaros por todas partes nosotros los hijos del viento siempre hemos convivido en armonía con el elemento del aire tras años conseguimos dominar el arte de los vientos y utilizando su fuerza abandonamos la tierra y partimos hacia el cielo si quieres seguir nuestros pasos a sonar el instrumento que recibirás del pájaro rock o el camino no hallarás y con eso conseguimos la ocarina del viento parece que aquí habitaban los hijos del viento y que su pueblo voló hasta el cielo llevándose consigo el elemento del aire bueno lo primero es que debemos hacer es salir de aquí no había elemento pero tenemos nuevas pistas con la ocarina del viento podríamos abrir nuevos caminos vayamos en busca del otro elemento si voy a buscar el otro elemento pero lo haré en el próximo capítulo muchas gracias a todos por ver este video si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego go go chau chau